Cuando hablamos de las mayores atrocidades que ha cometido la humanidad a lo largo de su existencia, a veces se nos pasan por la cabeza cosas como el holocausto nazi, la invasión de América por parte de los europeos, el crimen brutal contra millones de personas ejercido por Pol Pot en Campuchea, y muchas otras atrocidades y aberraciones que han cometido unos contra otros. Sí, bueno, unos contra otros, unos pocos contra otros muchos. Pero no solemos contemplar la que es, yo creo que de una manera no meramente subjetiva y parcial, sino bastante clara, la atrocidad y la brutalidad y la aberración que supone el tema de las granjas industriales. Una granja industrial implica tener a animales que son seres sintientes que sufren y disfrutan y padecen y tienen sentimientos en unas condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de un sufrimiento extremo por la incapacidad de moverte, porque tienes enfermedades que no se te curan, porque por el hecho de estar tan hacinados, los animales desarrollan estrés y se atacan unos a otros y se producen heridas que no son tratadas, que viven sobre sus propios excrementos, que no ven jamás la luz del sol, que son separados de sus crías al nacer. Esto es una cantidad de sufrimiento tan extrema contra miles de millones de individuos. Estamos hablando de miles de millones de individuos constantemente sometidos a un sufrimiento extremo, no en un momento concreto, sino durante toda su vida. Que luego, bueno, además luego son transportados, pues hacinadísimos. Es probable que muchos de vosotros hayáis visto camiones por las carreteras con cerdos, por ejemplo, veis en las condiciones que van de hacinamiento también, de cagarse y mearse unos encima de otros, de que no se les da de beber durante horas y horas, a veces son cientos de kilómetros, a veces más, de desplazamiento hasta los mataderos, a veces a temperaturas muy bajas, a veces a temperaturas muy altas. Y en esos mataderos, que supuestamente para mucha gente suponen una ejecución indolora, pues eso es algo muy lejos de la realidad, sino que se les cuelga de una pata, se les dé huella y se desangran muchas veces pataleando. En algunas ocasiones, pues se supone que se les tiene que aturdir de alguna manera, y en una cadena de producción en la que los animales los tratas como cosas, porque si no, un matarife sería incapaz de trabajar allí ni dos horas, si empatizara lo más mínimo con los animales, pero bueno, no vamos a culpar al matarife, que él no es el culpable de la demanda de carne y de productos animales, que es lo que está detrás de esto. Pero en una cadena de producción, tú coges y aturdes a un cerdo, y aturdes a otro cerdo, y aturdes a otro cerdo con unas cosas eléctricas, que además, aturdimiento, a ver, yo me he electrocutado unas tres veces así, de manera que, uy, y eso duele, que te cagas, que no me vengas diciendo que eso no duele. Entonces primero te aturden con eso, y si cuadra, pues igual no te enteras de que te deshuellan, pero muchas veces te enteras de que te han metido una descarga eléctrica que alucinas, y luego encima te cuelgan vivo y te deshuellan y te mueres desangrado pataleando. Y eso ocurre así de veces, y solo hace falta que veas vídeos sobre mataderos para que veas que son imágenes reales y que eso ocurre así, y que es algo de lo más común. Y que estemos hablando de leyes que protegen a perros y gatos y otros animales que llamamos domésticos, y que se estén ignorando las granjas industriales, que son la principal causa de sufrimiento en el mundo, pues es alucinante. Y es alucinante que no se considere esto una aberración de la magnitud que es, que estemos hablando de la sequía y todo esto, que claro que sí, claro que es un problema en la sequía, y que mueren animales por la sequía, y que sufre gente por la sequía, y que sufre gente por la represión policial, la represión ideológica en muchos lugares, incluida España. Y que hablemos de holocaustos, como el holocausto nace, que hablemos de otro tipo de holocaustos, otro tipo, bueno, otros holocaustos, como el que sufre el pueblo palestino, por ejemplo, por parte de Israel. Y incluso que hablemos de brutalidades, de magnitudes increíbles, como fue el genocidio, y la bestialidad que se cometió cuando España y Europa invadió América, y se cometió lo que se cometió allí, que hablemos de eso como grandes barbaridades históricas, y que estemos mirando hacia otro lado, cuando se está dando la mayor barbaridad, la mayor brutalidad, la mayor forma de infligir, perdón, infligir sufrimiento a otros individuos de una forma masiva y en un grado tal, es increíble, es increíble que tengamos normalizado eso, y bueno, en realidad es que no lo tenemos tan normalizado, en realidad lo que ocurre es que está oculto, y poca gente ve en las noticias constantemente, como nos ponen otras cosas, poca gente ve en programas o en documentales que podrían poner de forma repetida en la televisión, o en vídeos, o lo que sea, al respecto de este tema, la mayoría de la gente no es consciente de esto, mucha, muchísima gente que dialogando con ella, se opone al discurso animalista, y al discurso, pues, de la defensa de los animales, y de, en contra de su sufrimiento, a favor del veganismo, mucha de esa gente que se opone a ese discurso, una vez ve, en un vídeo, imágenes, de aquello que está defendiendo, sin ser consciente de lo que realmente está defendiendo, cambia el chip, y mucha gente deja de comer animales, y mucha gente deja de apoyar a esa industria, porque, una cosa es que te hablen de una forma abstracta, como estoy haciendo yo ahora, en la que te tienes que imaginar esas brutalidades, y otra cosa es que lo veas, y a mucha gente le basta con algo como lo que estoy haciendo yo, para pensar sobre ello, y cambiar ciertos hábitos, pero otra gente necesita verlo, y si eso estuviera a la vista de todo el mundo, yo creo que muchísima gente, muchísima gente, dejaría de comprar productos criados en granjas industriales, no estoy defendiendo a las granjas no industriales, no estoy defendiendo otro tipo de ganadería, es prácticamente imposible producir productos animales, de forma así comercial, sin causar sufrimiento a estos, porque aunque críes a los animales, imagínate que crías a una vaca en un sitio amplio, a veces te dicen, no es granja industrial, pero tienen a los animales ahí, en una zona, en un trozo muy pequeñito, a veces también bajo techo, y bueno, a veces no exactamente tan hacinados, como en una granja industrial, pero bueno, lejos de lo que sería deseable para el propio animal, pero imaginemos que hay una vaca ahí en un campito, y tiene una cría, la producción de leche no puede permitir que esa cría se beba la leche de su madre, entonces lo que hacen es separar a la cría de su madre, para engordarla en unos pocos meses y producir carne de ternera, y a la vaca y al ternero les produce un trauma brutal, por mucho que alguna gente quiera imaginarse que los humanos somos los únicos que somos tan especiales como para poder sufrir cuando una madre separa a su cría, o tantas otras cosas, eso ocurre, y se pasan muchas veces días o semanas las vacas mugiendo y lamentándose de alguna manera, de una manera que no estaban haciendo previamente, desde el momento de la separación con su cría, y luego bueno, está el tema del transporte al matadero, tal y como he descrito, y de la ejecución de los mataderos, que son tal y como he descrito, pero lo que para mí es especialmente espeluznante, es una vida constante, de sufrimiento constante, de una magnitud tal como ocurre con las granjas industriales, también ocurre con los laboratorios en los que hacen experimentos con animales, lo que pasa es que el número es muy inferior, no digo que su sufrimiento sea inferior, a veces es incluso mayor por el tipo de experimentos que hacen, sino que en cuanto a número, podemos decir que es menor, son unos cientos millones de animales al año, en cuanto a producción de animales para comida, estamos hablando de miles de millones de animales al año, y bueno, nada más que espero que, espero que, esto ayude a alguna gente a reflexionar, y que, dejemos de, mirar hacia otro lado, ante una cuestión, tan grave como esta, y de tal magnitud como es esto, y que es, semejante aberración, la mayor atrocidad que ha cometido la humanidad en toda su existencia.